es el momento de jaynova en hazlo en casa En el tips de hoy tenemos unas riquísimas batidas que sé que le va a encantar esto a toda la familia no solo al niño, la niña, mamá, no, 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 esto lo puede disfrutar everybody en casa porque son muy ricas y sé que la van a tratar así que vamos a ver que tiene un ingrediente secreto que con este solo ingrediente vamos a hacer tres diferentes batidas con otros ingredientes así que vamos a verla y para estas tres batidas que vamos a hacer el ingrediente principal es la banana, el banano, plátano como lo llamen en el país de donde ustedes sean entonces vamos a iniciar con la primera que es la de banana con fresa y blueberries muy rica y lo vamos a hacer esta con leche evaporada vamos a iniciar con nuestra primera batida voy a colocarlo todo aquí y voy a agregar mi leche evaporada la cantidad de leche que ustedes agreguen va a ser la forma en que ustedes quieran que quede la batida si quieren que quede muy espesa, si quieren que quede un poco más líquida eso depende de su gusto yo no agrego azúcar como pudieron ver porque oye ya estoy olvidando las bananas porque las bananas suelen dar el suficiente dulce a la batida entonces para mí, bueno creo que ahí es suficiente para mí está bien de dulce con la banana pero usted en su casa si es muy amante a que quede súper dulce puede agregarle un poco de azúcar a su preferencia vamos a ver la segunda batida que vamos a hacer es la de banana con mango y leche evaporada esto queda súper delicioso a toda la familia le va a encantar y los niños, ni se digan la aman es muy rica y se puede tomar de desayuno, de merienda, de postre a esta fíjense si le voy a agregar un poco de hielo que tengo aquí porque a la de blueberries y fresa con banana no le agregué porque ya las fresas estaban congeladas y eso va a hacer que la batida esté totalmente fría pero a esta sí que le voy a agregar un poquito, no mucho no quiero que me quede muy aguada y recuerden la cantidad de leche que deseen a mí me gusta que queden un poco espesas pero tengo que ponerle suficiente cantidad que la batida pueda licuarse bien ahí está, vamos a ver, esto queda riquísimo y por último tenemos la batida de mantequilla de maní o de cacahuate como dicen y banana pero esta vez con leche regular no vamos a utilizar leche evaporada vamos a preparar aquí nuestra batidora vamos a agregar la cucharada de mantequilla de maní los trocitos de la banana esto tampoco le agrego azúcar recuerden agregar un poquito de hielo, eso sí y mi leche regular, leche normal aquí está, ahí está bien vamos a ver esto es otra batida muy rica, muy nutritiva y también la podemos usar los adultos en la casa antes de ir a entrenar al gimnasio súper rica, muy recomendada ahí bajo la mantequilla y aquí están estas tres ricas batidas con el ingrediente principal que es la banana recordemos que esta es la de fresa, blueberries y banana con leche evaporada esta es la de mango y banana con leche evaporada y aquí tenemos la de mantequilla de maní con leche regular y banana riquísima, no sé cuál de las tres voy a tomar yo y cuál le voy a dar a Ye vamos a ver, pero están muy buenas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!